Perdonen que les interrumpa señores, pero es de gran necesidad, si pudieran alzar la vista un momento a esta pantalla sin cristal, nos verán a nosotros soñadores en un sueño despiertos, luchadores que lloramos al ver el mar, incluso hoy lo diré en mi lengua materna y así todos lo entenderán, lo intentaré hacer no con mucha vergüenza, espero sepan perdonar, lo que vengo a decirles es sencillo, no entenderán hombres, mujeres, niños, y nadie tendrá que pagar. Dispongo solo de unos breves minutos, seguro que me entenderán, que no es nuestra intención que se queden mudos, todos podrán participar, hablamos de un mundo en manos de pocos que está a la merced de algunos locos que no les importa matar, y sería de un gesto más que edificante que ustedes puedan reclamar, aquellos que cuentan mentiras infames y no hacerlo solo en un bar, y así es que estos humildes servidores venimos con cuñadas de canciones para hacerles reflexionar. Vivimos en un sistema ya obsoleto y eso se puede demostrar, ya no cabe más nada, bajo la alfombra no alcanzar ni con refrigerar. Somos unas bestias consumidoras generando basura, todas horas que no se puede respirar. Si aún están atentos a lo que digo y sin comentarlo en un chat, tal vez tengamos todos algo de suerte y aún nos podamos salvar. Basta de priorizar las opiniones, tergiversando las informaciones, ya basta de purificar. Para aquel que ha estado algo despistado, no solo basta con votar, aquellos que ven los derechos humanos como un máximo a prioridad. Debemos unir hermanos y hermanas unidos para detener las balas de los que quieren disparar. Ya ven que no hablo de números ni nombres ni banderas que en arbolar, solo pido cuidar a mujeres y hombres y cuidar al planeta igual. De sentido común, creo que es todo esto, ya no hay tiempo para el viejo cuento, que alguien lo hará en nuestro lugar. Entonces, si ustedes deciden unirse solo necesitan cantar. No queremos reproches ni caras tristes, pero la voz tendrán que alzar. La violencia no trae más que violencia y aunque no queramos somos la influencia del futuro que llegará. Derribemos los muros que nos dividen y marchemos en unidad, alzando los muños que nunca se rinden unidos por nuestra igualdad. Que quizás el mañana les castiguen si silencio guardarán hoy, pues griten que se multiplique el cantar. Pensar que mañana vendrá nuestra suerte y así podamos dibujar el mapa de un mundo que cuide a la gente y todos puedan abarcar. La huella escrita por personas nobles con mucho coraje en sus corazones con mucho coraje en sus corazones con amor y fraternidad. Pensar que mañana vendrá nuestra suerte y así podamos dibujar el mapa de un mundo que cuide a la gente y todos puedan abarcar. La huella escrita por personas nobles con mucho coraje en sus corazones con amor y fraternidad. Con amor y fraternidad. Con amor y fraternidad. Con amor y fraternidad. Soy un gringo ofendidito, llego tiros, pego gritos cuando necesito un poco de acción Soy un terno imperialista y en mis manos llevo tinta de firmarte una nueva sanz En mi sangre toca con ella y en mi mente toca cosa más que pasarte la legalidad Hierro pulso, hierro vidas y descubro la medida de que represento la libertad Soy un gringo ofendidito, muy cristiano, muy paquito al que solo le interesa estudiar La economía al estado de la escuela de Chicago mientras quedo con los del Ku Klux Klan Pongo bono, quito bono, robo el desembarco a todos los que no pagan la mesualidad Yo no quiero refugiados porque amigos es el mercado y a los pobres no les dejo pasar Soy un gringo ofendidito, un salvador y telequímico, un patriota que sirve al capital Soy la bestia más salvaje adentro, nunca va ni un traje sola, el indefinido tiene mal Con políticas decentes no sería yo un delincuente ni podría tu dinero quemar Tus derechos son basura, mi basura es tu lectura, esas mentiras que suelo publicar Tu miseria es mi fortuna, mi riqueza es tu hambruna, eso es lo que me enseñó el tío Sam Soy amante de la muerte, orgulloso y prepotente, soy un gringo que te quiere comprar Soy un gringo ofendidito, ya está Soy un gringo ofendidito, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal E ilegal, e ilegal, e ilegal Suscríbete al canal Gracias por ver el video 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 ¿Quién pensaría que perderíamos el norte? ¿Quién diría que en la guerra tendríamos que estar? ¿Quién diría que la vida se burlaría al vernos crecer? Vida que me hizo tener de lo que ya no me queda nada Suenan sables que sonaron ayer, sombras que buscan venganza Y yo ahogado en desconfianza temo que consigan volver ¿Quién diría que este mundo, este loco mundo al final, si tuviera fecha de caducidad siempre parece que le queda poco? Y veo a veces ponerse el sol con estos grandes y negros ojos Que se me han vuelto pequeños y rojos de tanto el cielo mirar ¿Quién diría que alguna vez nos harían tanto daño los que se hacen llamar nuestros hermanos y así clavarnos el puñal? E insisten en dar gritos a toda hora y en todo lugar Solo saben refonfuñar y ondear banderas por lo alto ¿Quién diría a su señoría que en esta sala improvisada Con perros de caza que me ladran, por esto me iban a acusar? Y parece ingenuo pensar que ellos tengan buen criterio Cuando han llenado el cementerio con gente de libre pensar ¡Gracias! Yo llevo a todas mis penas En las fiestas de carnaval Por la noche sin compañía Me encierran un grupo de matones y estos resultaron ser policías Y me acusan de provocar Con falda y medias de licra Las bestias de soy en mis nones Y ahora reclaman que la culpa es mía Vuela, 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 libre y nunca retrocedas Vuela, vente, vuela y contigo lleva todas mis penas Un sábado me desperté Dispuesta a comenzar el día Pero antes escucho en la radio que ya no vale nada mi vida Europa se olvida de los que trabajan en las minas Y aquí en el mar Mediterráneo abandona gente todos los días Vuela, vente, vuela, sin patria, clase o bandera Vuela, vente, vuela y contigo lleva todas mis penas Nos dicen que el problema está en lazos y en banderitas En que si yo a Dios no lo respeto y en otra gran cantidad de tonterías Pero el problema de verdad es que esto es un plan suicida El capitalismo es el deseo de hacer más ricos a los de arriba Vuela, vente, vuela, por cielos que no se cierran Vuela, vente, vuela y contigo lleva todas mis penas Vuela, vente, vuela, y aflasta donde tú puedas Vuela, vente, vuela y derivan todas nuestras fronteras Vuela, vente, vuela y derivan todas nuestras fronteras Vuela, vente, vuela y derivan todas nuestras fronteras Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría Si es que yo miento Que al cantar que yo canto Lo borro el viento Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Ay, qué desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Se miraron a la cara Y atacó el negro primero Se miraron a la cara Y atacó el negro primero El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero El gallo rojo es valiente El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Si es que yo miento Que al cantar que yo canto Lo borro el viento Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto A mí, que desencanto sin me borrará el viento Lo que yo canto Soy una mujer que quiere tener una vida digna y ser Un ejemplo de que en el mundo en que vivo el poder es de la gente Y poder salir sin temor ni huir cuando un chico se me acerca Porque cada vez que salgo a correr Oigo voces de las cavernas Y quisiera yo desaparecer Si esas bestias no me respetan Quiero que mi voz no se pierda Por todas las que ya están muertas Soy una mujer que quiere crecer En un mundo que se humanice Y que alguna vez haya lucidez Y el respeto se normalice No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Lo que ya está muerto Ya no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Así que el alma de la gente Amén. En la maleta acuestas y en los pies rotos descalzos Vivimos en la indigencia olvidados En un mundo subterráneo Nuestro hogar es la pobreza de canales olvidados Nadie quiere nuestras penas y todos miran siempre hacia otro lado Y es que somos como perros del ocaso Y nos tratan como perros del ocaso Hijos de las negras aguas en silentes alcantarillas Se reflejan en las cloacas brillantes como afiladas cuchillas En las infectas comunas duerme un hombre arrinconado Alumbrado por la luna amarilla como sus ancianas manos Y es que somos como perros del ocaso Y nos tratan como perros del ocaso Perros del ocaso Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie, nadie lo puede explicar. Islas de plástico en bruto, de los que ya no se pueden mirar. Apocalipsis en curso, solo es lo que podemos esperar. Ay, 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 esto es lo que podemos esperar. No se oye reír a la siena, señal delfines porque pocos quedan. Ya no pican las abecas y las flores se quedan desiertas. Realmente nadie, nadie, nadie lo puede explicar. Bosques que han sido arrasados, tierras que en su día podían alojar. Seres extraordinarios que ahora ya nadie se puede acordar. Ay, 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 esto es lo que podemos esperar. Ay, 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 esto es lo que podemos esperar. ¿Por qué en todos los glaciares mueren tantos osos polares? Tal vez es posible, quizás, que el mundo queramos liquidar. Y que nadie, 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 nadie lo quiera explicar. Locos de atarnos dominar, alimentando a la mediocridad. De vivir una mentira y expoliando a toda la humanidad. Ay, 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 es la cultura de usar y tirar. Ay, 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 esto es lo que podemos esperar. ¡Gracias! 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 Si sucias notas de cuero, nos gritan en blanco y negro. Jamás les dejamos miedo, sabemos qué no pasarán. No van a apagar nuestro juego, sus corazones de hielo. Todos juntos gritaremos a luchar, a luchar, a luchar. Atenna la brisa encendida, que brille todo su día Si me colore la vida, no la dejemos a parar Atenna la brisa encendida, que jamás nos envía Que jamás nos envía, libertad, libertad, libertad Atenna la brisa, atenna la brisa Atenna la brisa encendida, que jamás nos envía 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 Atenna la brisa encendida, que jamás nos envía